Bruna tenía una mente ambiciosa. Visualizaba su futuro en uno de sus panes de apariencia sofisticada y aromas profundos a canela con mantequilla. Le habían advertido que no pensara en grande, pues por ser una pasa arrugada y oscura, podría caer en la despensa de una de esas personas denominadas como antipasa, y en dado caso, la apartarían junto con la comida de perro. Doña Laura esparció todos los ingredientes en la mesa y comenzó a medir cantidades para hacer su receta. Bruna rezaba porque no la echaran con la comida de perro, porque alguien, por primera vez, dejara de juzgarla por su apariencia y viera todo el potencial de sabor que tenía por dentro. Abuela, yo quiero el mío sin pasas, gritaba su nieta Chichi. No, mija, la combinación de pasas con canela es de los inventos más irresistibles que existen en el mundo repostero. Tú confía. Bruna se empapó con la mantequilla derretida del pan dulce. Sintió cómo regresaba su esencia, su seguridad, su brillo de color oscuro. Todo el mundo enloqueció cuando el babka salió del horno. Ni siquiera los del clan antipasa se atrevieron a decir una palabra, no solo porque Doña Laura les hubiera soltado alto chancletazo, sino también porque, genuinamente, ¿quién podría resistirse a un pan dulce como este?